Hermanos queridos, es la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Solamente de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia celebra el nacimiento. Porque ese nacimiento tiene que ver muchísimo contigo, conmigo, con todos. Juan es una puerta abierta sobre nuestra salvación. Juan es un nombre nuevo, es tu nombre nuevo. Es el nombre escondido, el nombre que rompe una tradición de pecado, una tradición de fracasos, una tradición de esclavitud. Juan es el testigo, Juan es el profeta, Juan es el amigo del esposo. Juan es una palabra para ti y para mí hoy. Su nacimiento es fuente de salvación y de alegría y de gozo para ti y para mí. Me llamaba muchísimo la atención hoy que su nombre, su nombre, tiene poder, ha tenido el poder de hacer hablar a su padre. Es interesantísimo. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Era un sacerdote, Zacarías. Bueno, a través de su hijo, de este hijo del milagro, este hijo que no podía tener, a través de ese hijo, Zacarías, llega a la plenitud de su sacerdocio. Bendecir a Dios. Pienso cuántas casas, cuántas familias, los padres no pueden hablar con los hijos. Y al revés, obviamente, cuántas palabras, cuántas palabras faltan de bendición a Dios. El problema, normalmente, que tienen los padres hacia sus hijos es un problema de incredulidad. No logran bendecir a Dios. Ven solamente los defectos. Ven lo que de los hijos no cumple sus deseos, sus criterios. Sean deseos mundanos o sean deseos religiosos, cristianos, si quieres. Y, como siempre, en los momentos importantes, fundamentales, en la historia de la salvación, aparece siempre una familia. Aparecen siempre relaciones familiares. Y creo que en este momento histórico, donde la familia está atacada por todos lados, y nuestras familias también están atacadas, El demonio se insinúa empujando la duda. Dudar que Dios ha preparado para nosotros una historia de salvación maravillosa. Yo creo que hay que pasar por la experiencia de Zacarías, de Isabel y de Juan. Juan, el nombre nuevo, el nombre que ninguno podía prever, es ya la señal de la novedad que siempre lleva consigo la aparición de Dios en la vida de las personas. Es una novedad. Entonces tú no puedes conocerla. No la conocías. Es algo que no viene de ti. Es algo que no viene de mi pensamiento, de mis criterios. Repito, ni criterios religiosos, porque no es, según una lógica económica, no es, según una lógica humana, la forma de actuar de Dios. Dios, las familias siempre necesitan dar a luz a Juan, todos los días. Y Juan es el nombre nuevo, es decir, la novedad. Sabes que Dios actúa en todas las familias, todos los días, porque todos los días es nuevo. Todos los días Dios hace cosas nuevas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Dios es más poderoso del demonio. Que al revés, nos pinta todo como siempre igual, que no va a cambiar nada, que es siempre, será siempre la misma cosa, el mismo rollo, el mismo carácter. El problema no es que sea o no sea algo nuevo, en el sentido que tu marido cambie carácter, tu mujer, tus hijos. No, el problema es tu corazón. El problema es tu lengua. La lengua puede bendecir solamente si el corazón ha encontrado a Dios. Ha experimentado lo que ha experimentado Zacarías. Y Juan, el nombre Juan, quiere decir, Dios hace gracia ahora. Ahora. Juan es el signo que Dios actúa todos los días y renueva todo. Juan abre el camino al encuentro con el Mesías, con Cristo. Juan es el esposo, el amigo del esposo, que prepara a Cristo el camino para que tú y yo podamos acoger a Cristo como nuestro esposo, esposo de nuestra alma, todos los días. Entonces está todo conectado, está todo unido. Es importantísimo para cada madre hacer la experiencia de Isabel. Es decir, saber y conocer su propia esterilidad. Que cada hijo, y por supuesto el marido, es un don de Dios. Que Dios renueva todos los días. Porque Dios todos los días rompe nuestra esterilidad. Huelve fecunda nuestra esterilidad. Hace proezas en nuestra debilidad. Forma suma, forma cumplida, total, en la Virgen María. Virgen, sin conocer a hombre, va a tener a un hijo. Lo mismo tiene que experimentar Zacarías. ¿Cuándo Zacarías? Le había dicho, le había profetizado al ángel. Estarás mudo hasta que no verás el cumplimiento de esas palabras. Es decir, un padre tiene que pasar por la mudez, para estar callado, frente a la obra de Dios. En su debilidad como padre. En su debilidad como madre. En su debilidad como padres. Callados. Esperando que Dios actúe. Así se crece en la fe. Cuando reconoce la obra de Dios, entonces le da el mismo nombre que le ha dado la madre. Un nombre nuevo. El nombre que Dios, que significa exactamente que Dios en aquel momento mismo estaba haciendo una gracia. ¿Cuál gracia? Lo decía. Reconducirá los corazones de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. Pero sobre todo quiere decir, finalmente, la fe será transmitida. Porque, ¿qué es que reconduce el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos? Es la fe. Es la fe. Porque sin fe no puedes educar a tu hijo. Harás de todo, pero no lo educarás. No tendrás autoridad. Es decir, no te podrá obedecer. No podrá poner su oído a tus palabras porque son palabras vacías, palabras mundanas. O legalistas, moralistas, que no tienen ninguna carne, ningún espíritu dentro de la carne. Palabras vacías. Sin embargo, si tienes fe, es decir, si creces en la fe, y crecer en la fe supone también estar callados, como la Virgen María, meditando todas las cosas en el corazón, ¿cómo talcarías? Entonces, ¿cuándo tú vas a ver? ¿Cuándo verás las obras de Dios en tu hijo? Por la fe. La fe te dará deber dentro de tu hijo, aunque esté mal, aunque esté pecando, aunque esté en crisis. Si tú podrás reconocer que Dios hace gracia ahora, entonces se suelta tu boca, tu lengua, y tú podrás bendecir al Señor. Porque lo que va a transmitir la fe, lo que va a ligar de verdad el padre al hijo, el hijo al padre y a la madre, lo que hace una familia cristiana es la bendición. Se encontraron dos ángeles, ¿no? El uno al otro pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿La Shekinah dónde está? En la bendición. El decir bien de Dios. Alabar a Dios porque Dios dice bien de ti. Porque Dios está actuando en tu vida. Entonces, ya quedaremos libres de neurosis, ya no interiorizaremos todos los problemas, es decir, los problemas de los hijos no nos comarán. Veremos libres, sabiendo que Dios está actuando. Si un hijo que está en crisis ve a su padre que tiene fe en la obra de Dios en él, la fe le da deber. No obstante todo, no obstante su cabeza dura, no obstante sus fracasos, no obstante su esclavitud, ve que su padre confía en el Dios. Confía como el padre del hijo pródigo, callado allí a la ventana, confiando que Dios tiene poder. Está actuando ya, aunque no se vea con los ojos de la carne, esto va a salvar a tu hijo. Porque le deja a tu hijo una puerta abierta, una posibilidad de volver. ¿A dónde? A la fe de su padre, es decir, a su casa. Es decir, a la iglesia, donde tú puedes experimentar esto. Donde tú, tu familia, podemos, los curas, todo esto lo estoy diciendo también para los curas, frente a los hermanos, frente a la gente que está confiada a él, con problemas grandísimos. Y los catequistas, igual, la relación entre mujer y marido es igual, la fe que te lleva a bendecir a Dios, porque en cualquier situación Dios tiene el poder de vencer a la esterilidad. Y Dios está haciendo como ha hecho con el pueblo de Israel, durante un largo tiempo, una historia maravillosa que se cumple en esos momentos que hemos visto. Ha visitado la misericordia, la misericordia ha tenido, Dios ha tenido misericordia de Isabel. Y en esta contracción, en este parto, en estos días, empieza todo nuevo. Todo nuevo. No olvidemos que Isabel y su hijo han sido un signo importante también para la Virgen María, por la iglesia. Porque la iglesia también se nutre de estos signos. La fe de la iglesia se nutre de las obras de Dios en sus hijos. Así, tú, en la iglesia, aprendes a nutrirte de los hechos históricos, reales, del amor, de la misericordia, del perdón, de la paciencia, de la ternura, de la fuerza, del poder, de la autoridad, de la verdad, de Dios. En todos los hermanos. Eso te fortalece. Eso te hace crecer. Es fantástico, hermanos. Porque luego se ve el resultado cuál es. Que el niño se va y va creciendo. Y su carácter se hacía fuerte en la fe. Y se preparaba la misión. Preparaba la misión. Todo por esta bendición. Todo pasa por esta bendición de su padre. Importantísima. Porque un niño, un niño que crece en la bendición, pase lo que pase, pase lo que pase, un niño que crece en la bendición, como nosotros, pase lo que pase, celebramos la Eucaristía, tristes, enfermos, con crisis, pecadores, pero siempre estamos dentro de la bendición de la iglesia. Esto nos salva. Esto nos purifica. A no quedarnos en nosotros mismos. A no quedarnos en nuestras trampas, en nuestras ideas, en la mentira del demonio. A salir de nosotros y apoyarnos y ser curados, sanados, por la bendición de la iglesia que es la Eucaristía, que son las liturgias. ¿Verdad? La Eucaristía, la acción de gracias. Por eso el niño crece en la fe y se va preparando en el desierto hasta que se presente a Israel. No sé qué va a hacer tu hijo, pero de todos tus hijos se puede decir esto. ¿Qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios está sobre él. Si tuviéramos estos ojos de fe, mira si tu hijo pudiera ver en tu mirada la fe. Viviría el desierto que Dios ha preparado para él, que es una crisis, una crisis sentimental, la novia que lo deja, una crisis en el estudio, se toman el pelo, lo que sea, un desierto fundamental para el bautista, para poder ir a cumplir su misión, para revelarse a Israel. Como tu hijo, tu hija, se tendrán que revelar al mundo. Se tendrán que revelar como cristianos en la misión que Dios ha pensado para ellos. Por eso necesitan tus ojos de fe, los ojos de la fe, de fe de los padres, para que puedan vivir, crecer en la fe y vivir en el desierto que Dios ha preparado en su historia. Los problemas, las crisis, lo que sea. Desierto para prepararse. Esto se puede cumplir si tú y yo lo vivimos en la iglesia, donde crecemos en su bendición, crecemos en la fe, podemos entrar en el desierto que Dios nos prepara todos los días para manifestarnos nosotros también, como cristianos y como hermanos, como comunidad, en la unidad, en el amor a este mundo, como amigos del novio, para preparar el mundo a encontrar a Cristo, al novio de toda la humanidad, el que tiene capacidad de poseer la esposa y salvarla completamente. Diminuir nosotros, humillarnos, como decir, desaparecer casi, para que aparezca Cristo, porque esta es la misión, esta es la revelación. La llamada conversión que hizo Juan Bautista, que está preparada para tus hijos, para ti, para todos los hermanos de la comunidad, supone un bajar, bajar hasta desaparecer para que Cristo venga al mundo, para que Cristo aparezca y el mundo se salve, que son tus parientes, que son las personas que están a tu lado. Eso se cumple en la bendición, eso se cumple porque Dios actúa, Dios hace gracia, ahora, y este ahora, ahora de todos los días. Ánimo, pues, porque a eso estamos llamados. El desierto nos prepara a bajar, a decir la verdad y bajar, hasta entregar nuestra cabeza, como ha ocurrido al Bautista, eso está preparado para tu hijo, eso está preparado para ti, eso está preparado para todos nosotros. El cuello es lo que salvará a esta generación. Y podemos bendecir de verdad al Señor, porque está actuando en nosotros, en nuestras familias, en nuestros hijos, para que eso se cumpla.